¿Fue Vigía de la Muerte? Señor, ¿fue Vigía de la Muerte? Sí. Debió ser un gran honor. Servir con usted también lo es. Llegando a zona de despliegue. Vamos. Ve esos galardones. Nuestro teniente tiene más de 200 años. No nació siendo primaris. Es verdad. Y le ha arrebatado el mando. ¡En pie, soldado! ¡Defienda el flanco oeste! ¡Y reabastezcan esos Volteres pesados! Milord. Mayor Sarcana, octavo regimiento de Cadia. Mayor, póngame al día. Esas bestias han tomado las armas orbitales, acorralándolos en este campamento y se preparan para atacar. Lireo, llévese al Tareus y a Elion y quédese aquí para asegurar el campamento. Sí, hermano. Mayor, debemos llegar a las armas defensivas. Sí, milord. Sígame. ¡La situación ha empeorado! ¡Esas malditas cárgolas contaminan los cielos! ¿Los tiranidos han tomado las armas orbitales? ¡Los cortes! ¡Así es! Los interesantes ataques dificultan lanzar una contraofensiva. Nos encargaremos de ello. ¡Los tantes! ¡Almas vidas! Mayor, ¡se acercan más por el este! ¡Refuerten el flanco oeste! ¡Acompáñelo! Ayudaremos en la defensa. ¡Muy bien, milord! ¡Tenemos pirámidos! ¡Reparen las granadas! No tienen fin. Eso ya lo veremos. Espero que lleve la cuenta, hermano. Ya lo creo. ¡Aquí vienen! ¡Por la gloria de Ultramar! Milord, inteligencia informa de que hay varios enjambres acercándose. Diríjanos a ellos. Enviando coordenadas a su pantalla Auspex. ¡Milord! ¡Milord! ¡Estamos preparando un ataque aéreo! ¿Puede retener al enemigo hasta que impacte? No le quepa duda. ¡No le quepa duda! ¡No! ¡No! ¡Lleno! ¡No le quepa duda! ¡Lleno! ¡Nunca atende! ¡Saltadio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Reabastecimiento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otro huerto! ¡Cargando! Esperaba algo más de los cadianos. Perder las armas orbitales ha sido costoso. Y han pagado por ello. Números del enemigo no son insignificantes. El octavo de Cadia tendrá que esforzarse más. ¿Conoce a este enemigo, hermano? Sí. ¿Qué diferencia hay entre los tiránidos y los xenos? Son una plaga incesante. Y son astutos. La influencia que controla su mente colmena los hace actuar como uno solo. ¡Cuidado! Las esporas detonan al detectar amenazas cercanas. Entonces, toremos la iniciativa y destruyámosla. ¡Tengo que recargar! ¡Tengo que recargar! Minas esporas. Sus doctrinas de combate son poco ortodoxas técnicas. ¿En qué compañía sirvió antes de esta? Preservito al emperador en otros lugares. ¿Y el de la muerte? Sí. Algún día también espero compartir dicho. ¡Pulición asegurada! ¡Estoy haciendo el cargador! ¡El emperador maldita a estas albañas! ¡Tenemos que pasar! Elimínenlos y continuemos. ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Tenemos que pasar! ¡Se cargando! ¡No! 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 El seno tunelador ha caído. La ruta más directa es atravesando el pantano. Adelante. No, el pantano estará infestado con Xenos. Hay un búnker a lo largo del lecho del río. Iremos por allí. Pero eso añadiría un tiempo considerable. Sin duda podríamos. No cambiaremos una buena estrategia por conveniencia. Como ordene. Teniente, nuevas órdenes del capitán Akeran. Deberán continuar a solas. Entendido. Gracias, Lireo. Nos vemos en la residencia. Ahí están. Las armas orbitales. Arribañas exterminadas. Reabasteciéndome. Reabastecimiento. Señor. ¡Señor! ¡Señor! ¡Oigo refuerzos! Arribañas exterminadas. ¡L타! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ángeles! ¡Estamos salvados! Ultramarines... Esto ya es otra cosa. ¿Abandonarían su puesto guardias? ¡No, milord! ¡Jamás! ¡Los hemos encerrado! ¡No podemos hacer más! ¡Abran la puerta! ¡Sí, milord! ¡Abran las puertas! Pero, señor, dijo... ¡Abran las condenadas puertas! ¡Ya me dice hablar! ¡Otra oleada! ¡No podemos mantenerlos a raya! ¡Seguirá a su emperador, soldado! ¡Tomen posiciones! ¡No dejen que les rodeen! ¿Qué están haciendo? ¡Intentando subir aquí! ¡Acaben con ellos! ¡Granada de fragmentación! ¡Granada de fragmentación! ¡¿Acaso no son soldados del Lord castellano?! ¡Luchen, maldita sea! ¡Luchen, maldita sea! Objetivo destruido. Reabasteciéndome. Reabasteciéndome. ¡Nunca! ¡Atrántate! Conrede el recuerdo de su mundo natal, guardias. ¡Atrántate! ¡Atrántate! Alimentas exterminadas. Listo para desplegar tácticas especiales. ¡Descubriréis el miedo! Despejando el camino. Otro muerto. ¡Las puertas están abiertas! ¡Todo el mundo dentro! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, Milo! ¿No deberíamos eliminar el resto del enjambre? No tienen fin. Debemos concentrarnos en derribar la nave colmena. ¡Guardia! ¡Cierren las puertas! ¡Sí, Milo! ¡Transmitiendo órdenes! ¡Un momento! ¡Que no cesen fuego! ¡Vamos! Nunca he visto a los orcos caer eso. Los hace más fáciles de matar. Todavía no los han visto en toda su plaza. ¡Lo estoy deseando! ¡Si la вода! ¡Adiós! Salmo dos. Gracias.